Un postrecito, Leti. Riquísimo, unas crepas, adelante, Franz. Oleico, el estilo saludable en tu cocina, presenta... Y yo hablando cuando salió lo de Oleico, ¡ah, qué caray! Oigan, ¿cómo están? Qué envidia de verlos por allá. Luis, yo creo que te estás cosiendo del calor. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unas crepas que son una delicia. Y hoy tengo a una invitada, Sandra Marroquín. Yo estuve publicando durante toda la semana Secretitos para ser feliz y lo voy a estar haciendo las próximas semanas. Y Sandra fue la primera persona del jueves que me escribió y me dijo cuáles son esos cinco secretitos. ¿Cuáles fueron? Es compartir, ser agradecido, tener tiempo personal con Dios, sonreír y comer frutas y verduras. ¿Cuál te gustó más? A mí me gustó más tener tiempo con Dios. Eso es bueno, eso es bueno. Y especialmente hoy viernes, ¿no? Que no se nos olvide el porqué de este viernes. ¿Qué onda con la receta? ¿De qué vamos a hablar con la recetita? Ahí están los ingredientes. Vamos a utilizar dos latas de supremas de mandarina y su jarabe. Vamos a utilizar también 300 gramos de fresas frescas, las vamos a cortar en rebanaditas, una cucharadita de azúcar glas y esto es nada más para el relleno. Y para las crepas, una taza de harina, una taza de leche, un huevo batido, una cucharadita de azúcar y una pizca de sal. La idea de esto es que nos dé esta consistencia, esta mezcla. Vean cómo va cayendo, semi-espesa, semi-espesa, va de nuevo porque me les adelanté, semi-espesa y así es como debe de ir cayendo, sin grumitos y sin nada de nada. ¿Cómo sé cuando está esto? Si tengo bien aceitado mi sartén y lo muevo para todos lados, la mezcla de adentro o la crepa se tiene que mover muy a gusto. Vean cómo se mueve y entonces ya le puedo dar la vuelta. Puede quedar tan dorado o tan clarito como ustedes quieran. A mí me gusta mucho que queden dorados de esta manera y entonces ya puedo poner el relleno de todo. En esta ocasión también hice una especie de salsita con el jarabe y esta salsita, esta se las voy a presentar ahorita porque fue una de esas cositas que me encantan hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen un jugo de fresa o un jugo de naranja o algo y lo calientan en un sartén y agregan pécula de maíz diluido con agua, esta es la consistencia que nos va a ir quedando. Como si fuera un jarabe muy, muy, muy espeso. ¿Qué tal, eh? Y lo podemos hacer de cualquier color. En este caso, yo lo hice con el jarabe en el que venían las mandarinas. Son mandarinas en lata. Calenté, agregué la fécula de maíz y tiene que haber un secreto más. Y este secreto es que el jarabe tiene que estar, el juguito tiene que estar caliente y la fécula de maíz tiene que estar fría con el agua. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Primero, doblamos en cuatro, le vamos a poner poquitas fresas aquí adentro y aparte las supremas de mandarina y entonces lo doblamos así. Y ya cuando lo tengo doblado así, siempre pasa lo mismo, ¿no? Se me salen las fresas groseras y se van de paseo por todos lados, pero no importa. ¿Qué sigue? Cuando ya tengamos las crepas hechas, ¿cuál es tu preferida? ¿De qué te gustan más las crepas? De fresa, Che. De fresa, o sea que van a estar, o sea que van a estar en su mero mole. Lo que puedo hacer también es agregar tantito de este jarabe de mandarina aquí adentro y también vamos a darle un saborcito. Yo he visto, por ejemplo, mucho crepas de cajeta. No están malas crepas de cajeta, se ven bonitas, te dan una muy bonita vista, una muy bonita presentación, pero de repente siento que es demasiado dulce y a mí me gusta mucho jugar con esto, con los sabores de las frutas. Entonces, poquitito de esta vaina. Por cierto, ¿dónde nos están viendo? En Costa Rica. ¡Vámonos! ¿Por qué? ¿Por qué en Costa Rica? Una amiga nos está viendo desde allá. Saludos. ¿Cómo se dice? Pura vida los de Costa Rica, ¿eh? Sí, también tenemos aquí lo nuestro. Ya la fresita y te voy a presentar también otra manera en la que me gusta hacer las crepas, que es en forma de taquito. Ojo, si esto lo estuviéramos haciendo con un aceite que no sea aceite oleico, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que los ingredientes van a saber aceite y no va a saber oleico. Y todos nuestros ingredientes cuando estamos utilizando oleico, ¿a qué van a saber? Van a saber a ingrediente. Y de aquí, tantito de este jarabe, ya sigue listo. Déjenlo, pongo aquí enfrente. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Vámonos! Tres segunditos, que tengan un excelente día. Búscan en Facebook Chef Oleico France y listo. Que tengan muy padre día. Y recuerden, si utilizamos este tipo de ingredientes, vamos a tener siempre unos postres ricos, saludables. Y ya por último, ¿qué me queda? Agregarle el azúcar glas. Ojo, vean esta lluviecita de azúcar glas aquí arriba. ¿A poco no se ve riquísimo? ¡Qué sabroso! Nos vemos hasta el lunes. Que tengan un excelente día. Y síganme también ¿en dónde? En Twitter, arroba Chef Oleico France. Que tengan padrísimo día. ¿Y qué va a ser el fin de semana? ¿Pasear con la familia? Excelente. Muy bien. Que se la pasen padrísimo. Muchísimas gracias. Oleico, el estilo saludable en tu cocina presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!